Me vas a perder, me vas a perder, ¿eh? ¡Harta! Me vas a perder, ¿eh? No me interesa, prefiero... Te vas a llorar, vas a ver, te vas a llorar, vas a ver... Te vas a dar vergüenza todos los días... Ya sabes, mamita, ya, te vas a llorar, te vas a llorar... ¡Es un roche! ¡Escúchame! ¿Dónde está Raúl? ¿Dónde está Piero? Ah, necesitan su musiquita para... Buenas noches... Buenas noches... Buenas noches... Y Piero... ¿Dónde está Piero? ¿Dónde está Piero? ¿Qué? ¡Santo Cristo! ¡Fierito, papito, te necesito! ¡Fiero! Te has puesto al revés los lentes... Los anteojos están al revés, mi amor... No se lo cuenta, no se lo cuenta... Estás estudiando... ¿Qué estás estudiando? A ver, enséñanos el libro que estás estudiando... ¿Qué es eso? No veo... Matemática pura... Matemática pura... ¡Muy bien! ¡Ay, Dios mío! Yo me he puesto faja hoy día, se me van a salir todos los rollos, vamos... Vamos a ver si hace efecto... Ahora, mira... Está siendo de las 2 de la tarde y está sin gorrito... Te pide a tu novia... ¿Vamos a ver? Dale besito... ¡Oh! ¡Pobre! ¡Pobre que no se moje Uselia! ¡Pobre! Está siendo como amarrar a Uselia... ¡Pobre que no se moje Uselia! ¡Vamos! ¡Comenzamos entonces con Raúl! ¡Dale, Rensito! ¡Uy, está con gorrito! ¡Raúl! ¡Dale, papito! ¿En qué país nació la cantante Celia Cruz? ¡Azúcar! Celia Cruz, en Cuba... ¡Correcto! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ay, chica! ¡Vamos, bien, bien, bien! ¡Te amo! ¡Hoy ya se estudiaba! ¡Piero! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántos bronquios tiene un ser humano? Un ser humano, ¿no? Un ser humano... ¿Cuántos bronquios? ¡Dos! ¡Sufre bronquitis! ¡Uno! ¡Dos! Ok, yo soy de la matemática ¡Ay, ay, ay! No llegué a la clase de anatomía, Joanita, discúlpame Bueno, por lo menos sabía que era anatomía ¡Raúl! Sí, Rensito ¿Qué pasa, Palomita? No queremos jugar con Piero ¡No queremos jugar! ¡Cártelo, por favor! Piero, lo único que está estudiando es cómo tomar a Dusselia ¡Ah! Pero sí, o sea, lo tiene... O sea, ¿cómo? O sea, ¿de verdad tu respuesta es ilógica? ¿Cómo va a tener un...? O sea, es tonta ¿Cómo va a tener un bronquio un ser humano? Ya mañana que estoy de anatomía Y si Como parte de tu cabeza, un ser humano va a tener un bronquio Piero tiene bronquias ¡Ah! ¿Es cuántos bronquios? ¡Lora! ¿Ah? No entiendo qué te está pasando, ¿ah? Ha estudiado toda la noche ¡Qué chinche! No sé Quiero que te vayas de mi equipo ¡No! Me vas a perder, me vas a perder, ¿ah? ¡Harta! Me vas a perder, ¿ah? No me interesa, pero... Te vas a llorar, vas a ver, tú vas a llorar Te vas a dar vergüenza todos los días Ya sabes, mamita, ya te vas a llorar, te vas a llorar Es un roche Escúchame Si él es enferma de los bronquios Solo se va a enfermar de uno O sea, la mitad... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Raúl Sí, Rensito ¿Cuál es la capital? Ya no puedo más, ya De Grecia De Grecia es Atenas, Rensito ¡Correcto! ¡Chibandita! ¡Chibandita! Pídeme, pídeme Y algún día la producción hará caso a tus pedidos Sabrás Tranquila, amiga Escúchame ¿Cuál es el símbolo que mi... Ay, ¿para qué vas a hacer esa pregunta? ¿Para qué? Voy a perder mi tiempo Pregunta, 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 pregúntame Mis cuerdas vocales ¿Cuál es el símbolo químico del cloro? ¡Cele! ¡Brillante! ¿Qué pasa? ¿Me querés matar a mí de un susto? Es lo que pasa ¿Me querés matar a mí de un susto? Me caiga acá privada Raúl Mujer de poca fe Correto ¿En qué país se encuentra... Punta Cana? Punta Cana se encuentra en México No ¿No? ¡Espera, papito, espera! ¡Guacho! No, ahí no más, déjalo ahí Déjalo ahí Espérate, espérate, espérate No, 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 déjalo ahí nomás República Dominicana Sí Si me voy muy adelante, Piero... No, no, por el bien de todos Ya Ya Piero Piero, ¿sabes inglés? ¿Algo? Por tu postation Pregúntale nomás Tuzela, ¿cómo puede estar saliendo con esa persona? O sea, ¿cómo hablan? Escucha ¿Cómo hablan? Exacto Pero mañana... ¿Qué se dice? Mañana necesitamos este juego de nuevo En vez de carrito no podrían poner un bus escolar Y que se lo lleven de frente hasta el colegio O sea, ¿qué hablas con esta persona? ¿Qué hablas? Dice que no te gusta mucho Ah, no hablas, ya, ok Yo no Cállate o te castigo Cállate o te castigo ¿Cómo se dice? Lobo Cállate o te castigo Escuchame Mi amor No voy a referirme a eso ¿Qué pasó? Cállate o te castigo No No, no No, no me la molesten a la chat Ya sabemos cómo se pone después Ya que... Ahí está tranquilo No, no, no Está perdiendo la paciencia Solamente con... No, no, no Cállate o te castigo Uy, no ¿Cuál es su problema? No ¿Me envidias? Uy ¿Ah? No ¿Qué pasa? ¿Quién está ahí arriba? ¿Cómo se llama? Hormiga ¿Quieres estar en mi lugar? Lo siento mucho, mi amor Lo siento mucho ¿Quisieras estar en mi lugar? Qué pena Qué pena Cállate o te castigo Ella Pero insiste, hormiga Insiste, hormiga Cuando termine el programa Te voy a ir a buscar, hormiga Búscalo en el hormiguero Me vas a conocer El hormiguero Y tira el... Pisa el hormiguero Me vas a conocer Bien, ¿le habías hecho una pregunta a Piero? Sí 48 Vuelve la poner para tener lindos recuerdos, por favor Cállate o te castigo ¡Wow! Bien ¿Cómo se dice lobo en inglés? Wolf ¿Qué? ¡Brillante! Un saludo para Huguito Vivar Que está atrás Que le está soplando Piero Un fuerte abrazo, Hugo Ya, vamos A ver Raúl Sí, Rencito ¿Cuántos grados Tiene un ángulo Agudo? Ay, Dios Menos de 90 Claro Exactamente Claro que sí Menos de 90 grados 90 grados es recto 90 grados es recto Un ángulo agudo Tiene menos de 90 ¡Los míos! Está bien Está súper bien Ya le estás haciendo prácticamente O sea, estás al nivel de Zahid El Iri Sí, claro Te está corrigiendo a quien puso acá 90 grados No, sí, es más Yo he pedido que me cambie A Piero, por favor ¿A con quién quieres jugar, Raúl? ¿Con quién te gustaría? Con una persona más culta De verdad que yo me siento mal Con Zahid Con Iri Barren Ya A Piero No sé Tus deseos serán concedidos Por favor Ok ¿Cuántos minutos dura un partido de fútbol? Eso lo debes saber muy bien ¿No, Duselia? Dos 90 minutos Correcto Correcto Muy bien, muy bien Raúl Chirrencito ¿Cuántos puntos hace falta para ganar un juego en el ping pong? En el ping pong Papito lindo Dos Uno Veinte No, por uno Veintiuno Vamos Veintiuno A ver, has estado haciendo matemáticas, ¿no? Vamos a ver Ahí está ya Ahí está Este es tuyo ¿Qué distancia recorrerá un auto Esto es demasiado fácil La pregunta de la marca del auto, pues Sí ¿Qué distancia recorrerá un auto en tres horas si va a 50 kilómetros por hora? Tres Y la respuesta es Ciento cincuenta Maravilloso, no sabes cómo te amo, te respeto Oye, ese libro está causando efecto Él dijo que estudió matemáticas Muy bueno Raúl Muy bueno A ver ¿Cuál es el gentilicio De los nacidos en Vietnam? Ups Vietnamitas Correcto A ver Ay A ver Quiero 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 ¿Qué? Acá definimos Me encanta la seguridad con la que dices Ya, yo confío en ti Ya me dice, se me forma el humor Qué molusco Qué molusco Es conocido Lo hemos repetido 500 veces aquí Por tener tres corazones El pulpo Correcto Puntos para los primeros Agua para los combatientes Adentro 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 Dos Tiene que estar Ducelia Ducelia, Ducelia, adentro Si no 200 puntos menos para los combatientes Gracias Hoy día de eliminación Ducelia A ver Ducelia Escúchame Mister, ¿por qué? De verdad es un día importante Y tenemos que obtener puntos 200 puntos menos 200 puntos solamente por no dejar que te caiga agua No es barro, es agua Las guerreras hacen lo mismo Escúchame Y hay gente que se quiere quedar Y lamentablemente están sentenciados Pero miren el pelo Y por eso estamos perdiendo 200 puntos ¡Ostin frente a Francisco! No pues